Vamos a ver esta competencia, registrada por cámaras también. Se va a cruzar. ¡No! Explotó, pero ¿de qué manera explotó? Fijate que fue un segundo. Apenas pudo correr y salir. Salvó su vida de milagro, ¿eh? De milagro. Se le había quedado el auto y la explosión terrible mientras la competencia seguía y ella, apenas a algunos metros, estaba lejos del vehículo. Ahí está. El momento exacto de la explosión y del escape de este hombre. Voló por el aire, ¿eh? Numeran las páginas más espectaculares. Rosario Durán, un beso para vos. Héctor Gómez también del otro lado, desde El Pinillo. Formosa, ahí está. Héctor, Brian y mamá, dice. Graciela también, dice. El programa está muy bueno. Pero te miramos siempre saludos desde Ushuaia. Eli, Guille y Gra. Y fíjate. Esta vez los delincuentes con martillos. También en un local que registraba con cámaras de seguridad lo que ocurría ahí. A plera luz del día. La gente que pasa y los mira, rompiendo las vidrieras. Y la gente no hace nada. Absolutamente nada. Martina del otro lado, dice. Qué miedo, ¿eh? Con la nena. Claro que sí. Sí, Tamara también. Tamara Falcón del otro lado. Somos Pirón y Melody. Siempre los miramos. Saludos para toda la familia. Gracias por los fotitos también. Libriana dice. Saludos para mis nietos. Valen y Tiago que están mirando las imágenes. Feliz día mañana para ellos, ¿eh? Claro que sí. Para todos los chicos. Feliz día mañana. Nico dice. Qué buen programa. Saludos de resistencia. Un saludo para mi mamá, Tudi. Que hoy está cumpliendo años. Bueno, feliz cumple, Tudi, ¿eh? Ludmi también. Saludos para Ercilia. En la provincia de Santa Fe. Para los Caineli. Recién terminamos de comer matambre. Y así se fueron los delincuentes. Registrados por la cámara. Y registrados también por los transeúntes. Los peatones que caminaban por la puerta del local y que no hicieron absolutamente nada. Le ponemos brillo y color a esta noche con fuegos artificiales en Escocia. Fíjate, estaba tirando fuegos artificiales, pero claro, se empezó a incendiar la fábrica de los fuegos de artificio y empezaron a estallar todos los que estaban en el interior. Se hizo una noche totalmente iluminada, con brillo, con color y con explosiones. No se estaba celebrando nada, al contrario, se estaba incendiando la fábrica, ¿eh? Por eso no explotaban todos. En Escocia. Un espectáculo visual no previsto, no organizado. Y sin embargo se vio de esta forma. ¿Más saludos? Están Agüe Bravo del otro lado. Saludos para Galvez. Javi González también desde Avellaneda, mirando Canal 26. Y las imágenes más espectaculares, como siempre, en esta quinta temporada, en vivo, en el mismo canal. Recordá que hay muchos que se sumaron desde aquella primera temporada, con el mismo hashtag, con el mismo horario, los sábados a las 9 de la noche en vivo. Y también con el mismo facebook.com barra, las imágenes más espectaculares. ¿Sos uno de esos? ¿Estás desde la primera temporada? ¿Te sumaste ahora? Igualmente te damos la bienvenida. Si recién te sumás. Estefanía del otro lado. Me tuve que quedar en casa este sábado y con ustedes me alegran la noche. Qué manera de divertirse, con las imágenes más espectaculares. Gracias Estefan por el mensaje y por la foto también. Facu Videla del otro lado. Buen programa, te miramos desde Villa del Carmen. Silvia Rajoy también, mandando una foto del nene. Muchas gracias. Iris Sosa desde Santiago del Estero. Los estamos viendo con Ulises, con Nair y con Marina, la mami. Fabián Merlo también. Feliz día del niño para Manu, para Irina, para Cami, para Elu. Matu, Tommy, Huaco, Miki. Desde Casillas, Santa Fe, con toda la familia. Merlo. En Japón. El ladrón quiso atacarla. No se acordó, no se dio cuenta que ella era karateka. Mirá cómo lo atacó. Una nena es, una nena, sí. Qué se iba a imaginar que lo iba a dar vuelta de esta manera, dentro del ascensor. Fijate cómo lo dejó. Quiere correr el delincuente. Está esperando que se abra la puerta. Mirá. Allí está el momento en el cual el hombre impide que esta nena salga del ascensor. Le cierra la puerta y jamás se esperó que iba a terminar de esta forma. Tirado en el piso, abatido por una nena adolescente y queriendo escapar del ascensor. Esperando que se abra la puerta para salir. No podía siquiera. Numeral, las imágenes más espectaculares. Gracias a todos los que están eligiendo en este momento Canal 26. Y las imágenes, por favor, muchas gracias de verdad por estar ahí. Fijate esto. A control remoto. Qué carita, qué carita también la de ese bebé. Un muñeco simulando ser un bebé endemoniado. A control remoto manejan al bebé y a control remoto manejan el carrito también. Lo largan solo por la calle. Hay gente que seguramente escucha el llanto. Y cuando se acercan, te sale el bebé con esta cara. Imaginate. Qué broma que se mandaron con este bebé terrorífico. No te acerques, aunque lo escuches llorar. Se le subió el cuello a esta mujer. ¿Qué le pasó? Numeral, las imágenes más espectaculares. Estamos en vivo. Los gritos y la desesperación de aquellos que con buena onda se intentaban acercar para ayudar a este bebé que estaba solo. Y este hombre era una estatua. Ni se movió. Ahí camina, ¿eh? Solo el bebé. Es con el carrito. Y es muy real. Parece muy real. Fijate los movimientos y las articulaciones y los gestos que tiene este bebé, este muñeco. Es terrible. Casi se cae este hombre. Endemoniadísimo. Estaba este bebé. No, qué asco. Hasta el perro se asustó, ¿eh? Numeral, las imágenes más espectaculares. Pobrecito. Yo era el bebé. La gente... Hasta las palomas se corren, mirá. Terrible broma que se mandaron. A control remoto. Y hay gente que quiere hacer las cosas y cancherear para la cámara. Y no le salen bien. Y si no le salen bien, son bloopers como estos. Quiso jugar con la nena, la tiró. Mirá cómo se tiró en el colchón. Estas cosas que pueden pasar a vos en casa, ¿eh? Está Laura, Tamis del otro lado, desde Guernica. Saludos, porfa, para mis hijos. Santi. Ayelen. Perdón, Ailén. Romeo. Los miramos siempre. Ezequiel Santillán también. Buen programa. Dai Mesa dice que mandamos saludos desde Mercedes Corrientes. Saludos para todos, ¿eh? Buen programa. Oscar también. Desde La Paz, Entre Ríos. Clavia y Oski. Ahí están, los dos, prendidos. Calentemos los dedos en esta noche de frío. Le ponemos música al fin de semana y a los bloopers. En Canal 26 son imágenes espectaculares las que estás viendo. Recordá que podés tuitear en vivo ahora. Podemos leer tu mensaje y podés mandar también tu selfie para abrir o cerrar. Guarda, chicos, el programa la próxima semana. Levantemos el volumen de la tele. Dale, ponemos música al fin de Del Niño. Romina del otro lado. Gracias por esa selfie tan linda que nos mandaste. Recordá el hashtag numeral en las imágenes más espectaculares. Está Julio Daniel, como siempre, junto a Canal 26 desde Dairó. Hoy se casa Juan Pablo. Miguel, por favor, saludalo. Ahí está. María también, junto a Juan y a Tayel Díaz de Luján. Dice, vemos siempre el programa, ¿eh? Cuando pasa nuestra foto, porfa. Bueno, quizás tengamos suerte y la semana que viene te tengamos ahí abriendo o cerrando el programa. Walter Laborda también. Fede, saludos a mi familia Laborda, a mi amor Nora, a mis hijos, que los amo. Y a mi cuñada Norma y a mi sobrina Agustina. Ahí está toda la familia. Toda la familia. Julio Rivera también desde Oran Salta. Te veo con toda la familia. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Julio. Un abrazo para vos. Jessica Pino también. Somos Mati y Jessy de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Terminamos de sábado siempre, ¿eh? Natalia, saludos para Mica y para Francisco, que terminan todos los sábados. Carola Fuente, gracias por la selfie familiar. Numeral, las imágenes más espectaculares. Y los perritos en el casamiento. Hay que tener cuidado, ¿viste? Con el vestido de la novia. Guarda, chicos. Esas cosas pueden salir mal. Y este chico, ¿qué hacemos? Internamos ahora. Más o menos, ¿no? Quedó destruido, mirá. Y ahí vino el otro. Que venga la ambulancia para los dos. Numeral, las imágenes más espectaculares. Estamos en Canal 26. Estamos en Twitter con el hashtag Numeral, las imágenes más espectaculares. Estamos en vivo a lo largo y ancho de toda la República Argentina, a través de la señal del canal. Y, por supuesto, también en internet, en diario26.com. En todo el mundo, aprovecho para mandar saludos a toda la gente que nos sigue, desde países limítrofes, como Uruguay, como Chile, Paraguay. Gente que nos sigue de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador. Todos los sábados ya nos escriben. Así que un abrazo grande para todos los hermanos de Latinoamérica que se suman a través de la señal satelital de Canal 26. No te rebota la cara, ¿sí? Por favor. Y que se suman también a través de internet. Matías del otro lado. Tamara Jaime también. Mirá, Tamara. Le está pidiendo a través de Twitter casamiento a Humberto, dice Corbalán. Te amo, casate conmigo. Estamos viendo el programa. Mariela Silva del otro lado. Saludos para Leila, que está mirando desde el coche. A Bani también. Ariel Rodríguez. Luis Rodríguez. Guay, Guay, Chú, presente, dice por acá. Rosario y Ariel. Agustina. ¿Y vos dónde estás? ¿Estás haciendo la de todos? Tuiteando, calentando los dedos en ese pueblito donde tenés prendido ahora Canal 26, donde estás reunido en casa, frente a la pantalla de la tele? Contame cuál es ese lugar. Julio, Tristán, Marcelo, Palermo también dice presente. Mirá, quiso saltar para no bajar la escalera y así terminó. Numeral. Las imágenes más espectaculares. Juan Manuel Ramírez, PD. Asiento, el aguante de corriente. Ahí está. Lucy, son los mejores UCDC. Saludos desde Moreno, Marcela desde Santa Rosa, La Pampa también. Miramos el programa. Saludos para Ana, para Enrique, para Jan, para el Lauti de Pellegrini. ¿Hacen esto ustedes en la playa, chicos? ¿Juegan con los amigos de esta manera? Terminado golpe al amigo que le dio, ¿eh? Le sacó la nariz del lugar. Más vale que corras. Qué feo cuando te sale mal. Numeral, las imágenes más espectaculares.